Hola Héctor, buen día, bienvenido. ¿Cómo te va? Muchísimas gracias y bueno, acá estoy a tu disposición. Héctor, ¿cómo ves un poquito la salud privada en Córdoba? Bueno, la salud privada es un poco heterogénea, tiene grandes prestadores que se están expandiendo y pequeños prestadores y medianos prestadores que están con distintos tipos de dificultades. En este momento hay una gran dependencia del sistema de subsidio nacional, el FESCAS, que es un subsidio que permite, digamos, la subsistencia o permitió la subsistencia durante la pandemia, se llamaba de otra forma antes, pero ahora se denomina así, viene del Ministerio de Salud. Y bueno, todo el mundo está como expectante a ver cómo termina evolucionando eso, porque hay instituciones que directamente dependen de eso y otras que están, digamos, moderando la dependencia. Está complicado el panorama, ¿no? En general sí, porque hay como un desacople de lo que son aranceles con respecto a lo que son gastos. Los gastos siempre están asociados al dólar, por más que sea el dólar oficial, es muy difícil a los proveedores convencerlos de que estamos pagando dólar oficial, ellos te quieren cobrar dólar blue, pero en realidad sí están desacoplados los aranceles que son en pesos y que tenemos que hacer gastos en dólares. Y hay otra, hay dos cuestiones más. Una es la cuestión inflacionaria global macroeconómica y la otra cuestión es que el sistema de resarcimiento económico que tienen las instituciones es un sistema que inherentemente tiene un desplazamiento temporal de tres, cuatro y a veces cinco meses que todavía se agrava sobre, se monta sobre la inflación para generar una pérdida económica importante porque los gastos que nosotros hacemos hoy para mantener la tensión se van a recuperar dentro de cinco meses con una inflación del 6-7% mensual o 10% mensual. Entonces estamos 30% más pobres para empezar. Héctor, bueno, me diste pie a la segunda pregunta. ¿Cómo están ustedes actualmente en el sanatorio El Salvador? Bien, el sanatorio ha logrado sobrellevar la pandemia y este fenómeno inflacionario a través de un gran ordenamiento y mucha prolijidad en la cuestión administrativa y de la gestión. Y estamos aumentando siempre la base de atención, la actividad para tratar de compensar las dificultades económicas que implica el sistema de salud actual, digamos. La clave es el volumen entonces. Para nosotros hoy la clave es el volumen porque el sistema de salud no te permite definir precios salvo para abajo, cosa que nadie quiere, pero en el fondo es eso. La clave es tratar de diferenciarse en calidad para tener mejores, digamos, servicios que permitan que los, digamos, clientes nuestros que son los financiadores y los pacientes nos elijan para poder distinguirnos en esa calidad que nos permita, digamos, tener mayor actividad. Héctor, están con una obra muy grande de ampliación sobre la calle Sarmiento. Sí, ese es el principal proyecto que tenemos desde hace, bueno, un par de años. Lo hemos empezado a ejecutar este año. Estamos haciendo siete plantas de 900 metros cada una. ¿Siete plantas del sanatorio El Salvador? Sí. Eso incluye, por supuesto, dos subsuelos de estacionamiento. El objetivo es dar ese servicio de estacionamiento en una zona que es muy difícil para estacionar para que el paciente pueda venir, estacionar y atender sus consultas, sus prácticas, lo que sea necesario hacer y después... ¿Van a ser consultorios externos o también quirófanos? En esa zona vamos a tener, seguramente en planta baja, servicios generales y en la primera planta y los pisos que queden para arriba va a haber consulta externa y también medicina de alta complejidad y de baja internación. Medicina de tipo ambulatoria. ¿Un hospital de día? Medicina ambulatoria, digamos. Lo que serían prácticas de intervencionismo, todo lo que es la parte de cardiología intervencionista, neurología intervencionista, las cirugías mínimamente invasivas, etc. Héctor, ¿para cuándo está previsto? Bueno, arrancaron la construcción. ¿Cuántos años de obra tienen previsto para que esté listo? Bueno, el tipo de construcción nos va a permitir habilitar los estacionamientos más o menos para marzo o mayo del año que viene y luego de eso, lógicamente, viene la conexión con el sanatorio que como estamos en una especie de loma, la conexión del sanatorio, planta baja, queda con el primer piso de esa zona pero el objetivo es que el paciente estacione y que se comunique internamente, que no tenga que salir para ingresar por la calle de esa. Aproximadamente, yo calculo que para fin del año 2024 ya tendríamos habilitados por lo menos los primeros dos pisos, además del estacionamiento. ¿Es un crecimiento en qué volumen de pacientes de atención que van a tener con esta nueva obra? Bueno, es imposible saber. No tanto es en cantidad de pacientes también, sino en el tipo de pacientes, porque el hecho de poder venir a estacionar y hacerse todos los estudios o lo que fuera necesario nos va a permitir seleccionar un poco el tipo de pacientes distinto. Es muy difícil definir exactamente cuál es el volumen nuevo, pero probablemente esté alrededor de un 20% de crecimiento. Hoy están trabajando fundamentalmente ¿con qué tipo de público? Nosotros tenemos un sanatorio polivalente que atiende de todas las especialidades y que atiende todas las obras sociales, incluyendo PAMI, APROS y convenios de privadas y gerenciadoras y prepagas, o sea, de todo tipo, digamos. Lógicamente es heterogéneo. La forma en la que se atiende cada una también a veces tiene pequeñas diferencias. Nosotros tenemos un sector preferencial para el PAMI que está en una zona específica porque los abuelos son una población diferente y hay que atenderlo más personalizadamente. Entonces todo lo que es muy electrónico, muy de web y todo eso queda más restringido para los pacientes más jóvenes y de otro tipo de obras sociales. Así que en realidad somos muy polivalentes y tenemos convenios de todo tipo. ¿Están trabajando el tema del turismo en salud, Héctor? ¿Reciben pacientes del extranjero? No, del extranjero es poco lo que recibimos. Es poco. ¿Se puede convertir en una unidad de negocio? Sí, de otras provincias, ¿no? ¿Se puede convertir en una unidad de negocio o no? ¿O no lo tiene por ahí el sanatorio, por ahí, por ahora, como foco? Es buena pregunta. Yo la verdad que no sabría, digamos, no sabemos en particular si hay acciones directas para eso, pero la verdad que es interesante el concepto, teniendo en cuenta que cuando uno hace la traslación de dólar y peso, posiblemente sería, digamos, el movimiento a hacer, ¿no? Conveniente. En cuanto a los profesionales, Héctor, hemos hecho varias entrevistas y todas las instituciones plantean la faltante de profesionales. Sí. Que cada vez hay menos médicos. En mucha especialidad. O que hay médicos y que prefieren por ahí mirar hacia afuera, buscar otros horizontes y no trabajar en el país. Bueno, hay dos o tres cuestiones ahí que se superponen. Una es que hoy tenemos la generación milénica, que tiene entre 30 y 40 años, que tiene distinto tipo de compromiso con lo que significa el trabajo, el esfuerzo de la salud y al mismo tiempo el disfrute de la vida, como lo ven ellos, ¿no? Entonces, yo que soy de los viejos, no entiendo demasiado bien, espero que no sea tan grave el compromiso, porque cuando uno ve la forma en la que ellos estudian, la forma que aprenden, la forma incluso que se comprometen para trabajar, es como a media máquina en comparación a la generación mía, ¿no? Entonces, yo no sé si esa media máquina va a dar el resultado que tiene que dar, pero no tenemos elección en ese aspecto. A eso se suma la discordancia, digamos, económica y en salud, que hace que muchos profesionales se quieran ir del país, pero nosotros no hemos tenido gente que se nos fue en un caso puntual, ¿no? A nivel tecnológico, ¿cómo están? Con un gran esfuerzo hemos incorporado tecnología de alto nivel, desde hace un año tenemos un resonador de alto campo que tiene capacidades de hacer espectroscopía, estudios cuantitativos, resonancia para valorar hierro en el hígado o en el corazón, cosas que antes no había forma de hacer. Así que hemos incorporado ese equipo, tenemos planes para incorporar también un angiógrafo nuevo, porque tenemos buena actividad con la parte de coronelografía y la parte de hemodinamia y estamos incorporando también tecnología en los quirófanos, así que es mixto. El desarrollo del sanatorio siempre termina siendo como una calecita, donde te toca un poquito cada tanto y lo digo desde el lado de imágenes, que yo soy el jefe de servicio, pero la verdad que estamos muy bien tecnológicamente y los profesionales que tenemos en todos los ámbitos tienen la capacidad para responder a todos esos elementos, así que nos va bien con eso. Gracias por venir, Héctor. Bueno, muchas gracias a ustedes y quedamos a su disposición.